La mejor jugada de la última jornada es para Methods de Giants Ahí está Densa, acaba con Legend también Es un 3 para 1, se queda solo Methods Que tiene el camo, puede dejar con el primero, acaba con él Se queda solo Methods contra Sami y Dean Se tira al camo, le han visto, lo consigue eliminar Ojo aquí, es un 1 para 1, sale Methods ¡Se lo lleva Methods! ¡Se lo ha llevado Methods! Methods que pone al 3 a 3 en el marcador Se ha hecho un 1 para 3 el señor Methods Recordar que ya ha terminado la temporada regular Pero los días 23, 24 y 25 nos vemos en Gamergy para decidir el campeón